Noticias Caracol es Antioquia, con una misa solemne, familiares de las víctimas del edificio Space en Medellín recordaron a sus seres queridos al cumplirse hoy un año de la tragedia que cobró la vida de 12 personas. Los artefactos, los afectados continúan pidiendo justicia. Vamos en vivo con Beatriz Rojas. ¿Cómo transcurre el homenaje a las víctimas, Beatriz? Buenas tardes. José Fernando Televidentes, buenas tardes. Pues a esta hora acaba de terminarle a Eucaristía con que conmemoraban el primer año de la tragedia ocurrida en la fase 6 de esta unidad residencial ubicada en una zona reconocida del barrio El Poblado, esto es en el sur de Medellín. Pues hasta aquí hasta la iglesia llegaron todas las familias quienes con flores llegarán ahorita hasta la portería del edificio Space. Allí harán una ofrenda floral. En honor a estas 12 víctimas mortales a quienes precisamente hoy con esta Eucaristía y con una jornada de luz durante la noche pues les darán esta recordación que se merece como las víctimas que dejó el desplome de esta estructura. Han llegado decenas de familias también funcionarios de la administración municipal como el alcalde Aníbal Gaviria Correa a acompañar a todas estas familias que en este momento pues arrancan a hacer el recorrido de la ofrenda floral. Esto es a la una de la tarde. A las siete y media de la noche todas estas familias en compañía de las personas que se quieran acercar de todo Medellín harán este recorrido de velitas durante la noche en Medellín. Beatriz Rojas, Noticias Caracol.